Continuamos hablando de bicicletas, pero esta vez del deporte del bicicloss, porque en Sonson el deportista Harold Arango Montaña también se destaca en diferentes competencias. En recientes días el biciclossista sonsoneño Harold Arango Montaña logró un importante triunfo en su categoría en competencia realizada en el municipio de Envigado. Fue un triunfo muy duro porque había un competidor que siempre era bastante duro, era ya grandecito, yo creo que tenía más experiencia que yo, pero nada, sin miedo al éxito. Yo me mantengo practicando mucho el sosten y el salto, pero en competencias no hago ninguno de eso porque pronto puedo fallar y perder la competencia, paso toda la pista a ras. En este 2023 Harold ha logrado destacarse en diferentes competencias. Para el 2024 espera sobresalir ante importantes retos que se vienen. Este año es conclusión de que este año estaba en semillero y ya el otro año pasó a otra categoría, que es competitivo y ya será muy duro para mí, que es una nueva categoría. Sí, ya la tengo y pues lo que más sueño es llegar al rango elite. Finalmente, este joven referente del deporte sonsoneño envía su mensaje para niños y jóvenes de la localidad. Que no se queden en las calles y que también se animen y pues que este deporte es muy bueno y si se caen, normal, esto es de este deporte.